Música Ay por favor al final del año irían a hacer como bloopers de esto Nooo que oso Buenos días Papa Francisco Buenos días estimado Papa Francisco Mi nombre es Diego Borbón Buenos días estimado Francisco Y bueno que piensan de San Bartolo de los Bartolinos Estamos con Lucy y Pablo Niños cuéntenos por quién van a votar En verdad yo no lo tengo pensado pero... Y al menos saludo Hola Soy Pablo Estamos con una... Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Bri presence Y ahora I believe I can touch the sky. ¡Ay, no, Ale! ¿Qué? Todas sus preguntas son demasiado difíciles. Pues si fueran fáciles no serían interesantes. No lo puedo creer. Hola, comunidad. Hola, Bartolinos. Estamos aquí con dos de las misioneras de... Ahora estamos con Saida y Lady... Estamos con Danilo Viñafañ. Estamos con Danilo Viña. ¿Puedo decir estamos con Danilo? Estamos con Danilo... Estamos con Danilo, el líder aurruaco. ¿Me llaman? Sí, tu nombre. Yo no quiero hablar, te sonríen. Te sonríen. Estamos con Lucho, Juan David y... ¡Santiago Árgara! 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 ¡Venga le cuento a compañero Bartolino! ¡El día de hoy estamos en la inauguración parte de... ¡Ay! 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 Recordemos que la temática general es la actividad física, un camino hacia la reconciliación y la justicia. Hoy tendremos demasiadas sorpresas, muy emocionantes. ¡Venga le cuento compañero Bartolino! ¡El día de hoy estamos en la inauguración compa... ...en la... ...en el que el tema correspondiente es... ...la actividad física... ¡No se ría! ¡Venga le cuento comunidad... ¡No! ¡No! ¡Es que no importa ganar si no importa convivir! ¡Muchísimas gracias! ¡Nunca! En este momento podemos ver como todo el mundo esta sentado, y a la expectativa del gran desfile, del tema inaugurativo, de... ¿Deportivo? De... ...de... Mucha paz para todos Dale verdad Muchas gracias Muchas gracias Hacemos una prueba Hola Bartolinos Hoy lunes 3 de abril El Teatro Ludens Nos va a presentar una linda obra Llavada Hola Bartolinos Hoy lunes 3 de abril Hola Bartolinos Hoy lunes 3 de abril Ay no, iba a decir mis compañeritos Hola Bartolinos El Teatro Ludens Hola Comunidad Bartolina Hoy 15 de septiembre del 2017 Estamos en el primer encuentro De Jóvenes por la Paz En el Colegio Santa Francisca Romana Eh, que, que, que sería Ah ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Gómez Gómez Vázquez Aldo Guerrero Díaz Artis Gómez Dígame, ¿qué mensaje le mande a los colados? ¿Qué mensaje? ¿Cómo era lo del pato? De Transmilenio Que si usted se cuela, todos pagamos el pato A ver, dígalo, dígalo ¿Cómo, cómo? Que si usted se cuela, todos pagamos el pato Si usted se cuela, todos pagamos el pato Ah, gracias A mí me dijeron que tenía que mejorar en algunas materias A mí me dijeron que tenía que mejorar en algunas materias ¿Qué te dijeron a ti? A mí me dijeron que tenía que mejorar en las... Todo el recorrido del colegio Les estoy presentando las noticias del colegio Presentado por Martín del Cairo En el lugar del viaje de aquí Les hablaré otro día Chaíto ¡Oh, qué oso! ¡Suscríbete!